Y una vez más En New Jersey La infamosa Lady Sony Y la nueva era Vengo desde Cañas Verdes Con ritmo a Colombia Te traigo esta cumbia Pasando por Cartagena La gente me pide Que toque la cumbia Tenla pa' que tola Bailes Tenla pa' que tola Goces Tenla pa' que tola Bailes Tenla pa' que tola Goces Tenla pa' que tola Bailes, tenla pa' que to' la goces Oye, el tambor Alfredo el famoso Livares Los de Aquino Y en el mixer, Guille y Nando Y los poderosos de la cumbia Nelson, el poderoso Escobar Para mi carnalito sonido impactante Y la nueva era en Nueva York Vengo desde Cañas Verdes con ritmo a Colombia Te traigo esta cumbia Pasando por Cartagena La gente me pide que toque la cumbia Tenla pa' que to' la bailes Tenla pa' que to' la goces Tenla pa' que to' la bailes Tenla pa' que to' la goces Tenla pa' que to' la goces Con el ritmo de Colombia, el feeling de Puebla te canto esta cumbia Tenla pa' que tú la bailes, tenla pa' que tú la goces Tenla pa' que tú la bailes, tenla pa' que tú la goces Tenla pa' que tú la bailes, tenla pa' que tú la bailes